En la centenaria historia del Partido Socialista Obrero Español ha habido multitud de luchas internas, incluso aquella época del señor Largo Caballero y el señor Prieto, donde las distintas corrientes se enfrentaban a tiros. A un lado, Largo Caballero. Al otro lado, Indalecio Prieto. Pero la rivalidad de antes se convirtió en violencia. El ABC contó que Prieto y otros socialistas fueron agredidos a tiros y pedradas. ¿Y quiénes fueron sus agresores? Los que vitoreaban a Largo Caballero. Pero a nivel orgánico, aunque ha habido muchas peleas para un congreso concreto o unas primeras concretas, la batalla que sí marcó una partición orgánica dentro del Partido Socialista durante años, fue la disputa entre felipistas y guerristas. Para entender esta disputa, habría que plantearse si el señor don Felipe González y el señor don Alfonso Guerra, aunque ambos venían de Andalucía y ambos lideraban la ejecutiva desde el congreso de Suresnes, fueron alguna vez amigos personales o era más bien una alianza política, un reparto de papeles. Todo ese tema de Felipe y Alfonso Guerra hay mucho de leyenda. Ellos han sido siempre en el partido y desde antes complementarios y muy independientes el uno del otro. O sea, yo me atrevería a seguridad que Alfonso y Felipe hablaban bastante poco. Es evidente que ambos estuvieron de acuerdo en la renovación del partido de los años 70 y en la actualización doctrinal del partido, suprimiendo el término marxista de la definición ideológica del partido en el 79, cuando el señor Alfonso Guerra pasó a ser vicesecretario general del PSOE, un cargo que no existía y que prácticamente se creó para él. Felipe González llegó a ser secretario general del PSOE gracias a Alfonso Guerra, que le arrancó el micrófono de las manos cuando iba a decir que no quería que fuera nada, ¿no? Y efectivamente, si aquel congreso acabó con don Alfonso Guerra dando un tirón y quitando de las manos de Francisco Bustelo el micrófono, cuando éste quería dirigirse al auditorio para decir que ni él, ni Juan Iglesias ni yo aceptábamos estar en una candidatura para la cual no se nos había pedido la conformidad. Eso ya pone de manifiesto aquel viejo refrán de una determinada minoría étnica, de aquellos que no quieren ver a sus hijos con buenos principios. En el organigrama del PSOE estaba el presidente, que era don Ramón Rubial, un cargo meramente honorífico, el secretario general, que era don Felipe González y el vicesecretario, que era don Alfonso Guerra. Una prueba de que ello era Vox Populi es que cuando el 23F se produce el intento de golpe de Estado y los golpistas sacan del Congreso a los líderes políticos, al presidente de la UCD, que era el señor Rodríguez Sagún, al secretario general del Partido Comunista, que era el señor Carrillo, en el caso del PSOE, ¡sacan a los dos! ¡Usted! ¡Acompáñenme! ¡Usted es dos! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Tanto al señor González como al señor Guerra, porque entendían que eran dos líderes de un partido, la dirección bicéfala. Mientras don Felipe González encabezaba la candidatura para convertirse en presidente del gobierno, don Alfonso Guerra iba ampliando poco a poco su poder dentro de la estructura orgánica del partido. Es verdad que inicialmente el señor don Felipe González colocaba contrapesos al señor Guerra para que su dominio no fuera absoluto. En la primera etapa el contrapeso era doña Carmen García Bloise, que ocupaba el cargo de secretario de organización y era felipista antiguerrista. Sin embargo, en el año 82, don Felipe González llega al poder y se convierte en presidente del gobierno. Don Alfonso Guerra queda como vicepresidente. A partir de ese momento, el señor González tiene control absoluto del gobierno y el señor Guerra tiene control absoluto del partido. De hecho, quita a la señora García Bloise como secretaria de organización y pone en su lugar al señor don José María Venegas, chique Venegas que era un guerrista de tomo y lomo. Y al frente de las finanzas del PSOE quedan destacados guerristas como el señor don Guillermo Galeote o el señor Fernández Marugán. Además, el señor Guerra también tenía una cuota de ministros dentro del gobierno de don Felipe González. La más destacada de la cuota de ministros guerristas era doña Matilde Fernández. Otros destacados ministros guerristas fueron el señor Sáenz de Cosculluela o el señor Virgilio Zapatero. Representaban a los ministros guerristas, mientras que figuras como don Javier Solana, don Joaquín Almunia o doña Rosa Conde representaban a los ministros felipistas. En ese momento, de cara al público, no existían diferencias ideológicas o programáticas entre felipistas y guerristas. Siempre coincidían en todos los congresos frente a la minoría crítica que representaba a Izquierda Socialista, los marxistas. Muchos insisten en que ese tema de nuestra pareja tuvo mucha importancia. Yo como tengo una concepción muy modesta de mi propia persona, pues yo me quito enseguida de la pareja y digo que Felipe tuvo una importancia en la concreción del partido nuevo que se acercaba a la democracia y que consigue conquistar el poder. Y yo he contribuido como tanto con mi trabajo. Yo creo que sí me siento muy satisfecho de haber trabajado mucho. Y también había un intercambio de papeles entre el señor González y el señor Guerra. El señor González, en sus entrevistas, se mostraba como el hombre de Estado, la persona que quería conciliación, que no se rebajaba a polemizar con la oposición, dado que su prioridad era defender el interés de España. En cambio, el señor Guerra era el que se remangaba y el que polemizaba contra políticos de la oposición de manera ofensiva, humillándoles o contra medios de comunicación posicionados contra su gobierno. Su fila, en su público, tiene un sector de extrema derecha que es bueno que esté dentro de la constitución pero que no deja de ser de extrema derecha. Así que yo creo que les costará situarse centrado ni centrista. Ellos representan la derecha y, por cierto, la derecha probablemente peor que hay en Europa. Ha sido siempre así en la historia española y siguen siendo la peor derecha que hay en Europa. Eso provocó que muchos opositores y medios de comunicación tuvieran especial manía al señor Guerra. Muchos se planteaban si era una estrategia de cortafuegos. El señor Guerra se ponía en la diana para que la austeridad se centraba en él y no en el señor González. Y hasta el diario El País, con el felipista don Javier Pradera como principal editorialista, se posicionaba siempre a favor de don Felipe González, pero soltaba pullas contra el estilo agresivo del señor don Alfonso Guerra, que consideraba poco recomendable. Durante el tiempo en el que don Alfonso Guerra fue a la vez vicepresidente del gobierno y vicesecretario del PSOE se cobró unas cuantas piezas políticas. Ya antes había colaborado con el señor González en la marginación política de don Nicolás Redondo, el secretario general de UGT. El señor Guerra le puso la cruz al señor don Rafael Escuredo, el primer presidente de Andalucía, y logró su dimisión. También se la puso a su sustituto al frente de Andalucía, que era el señor Rodríguez de la Borbolla, y también consiguió su desactivación política. Y se la puso a doña Pilar Miró como directora general de RTVE y también consiguió su caída, aunque sus mayores enemigos dentro del gobierno fueron los responsables de economía. Don Alfonso Guerra le puso la cruz al primer ministro de Economía del gobierno don Felipe González, que fue don Miguel Boyer, y consiguió su salida del gobierno. Sin embargo, el que vino después, don Carlos Olchaga, no estaba dispuesto a permitir que se repetiera la historia y logró hacerse fuerte en el Ministerio de Economía como archienemigo del señor Guerra. La primera batalla pública vinculada al guerrismo se produce en el Congreso del PSOE de 1990. Don Carlos Olchaga considera que él representa a una nueva corriente política distinta al guerrismo, más liberal en el terreno económico, que debe estar representada en la ejecutiva del PSOE. La socialdemocracia hoy debe ser completada, en mi opinión, con un punto de vista muy importante, que es aquello que tiene de bueno lo liberal. Es decir, el respeto por la libertad de la gente para organizarse, para conseguir sus fines colectivos, y ciertamente del individuo para resolver a su propio nivel sus problemas. Yo creo que ese es, en última instancia, el socialismo al que vamos a vernos necesariamente abocados a construir en el futuro. Es el socialismo en el que yo me siento a gusto. No pedía, por tanto, Sonsolchaga, ningún puesto como quiero ser vicesecretario o quiero ser secretario de organización. Era solo quiero estar en la ejecutiva. Es conveniente, quizá, ampliar la ejecutiva. No hay un número de miembros, sino que ésta tenga un carácter algo menos monolítico de lo que parece que tiene ahora y, por tanto, que hay una mayor apertura. El problema clave no es, más allá de las personas o del talante navarro, que efectivamente lo tiene Sonsolchaga, el problema no es que en el PSOE y probablemente en otros partidos también, las personas de peso del partido no forman la ejecutiva del partido. Claro, pero es... Y yo creo que mientras haya esa asimetría entre el peso político real, de personas con las que se se dé acuerdo o no se gusten o no gusten, y los puestos en el aparato, pues claro, esa asimetría es muy disfuncional. Sería absurdo una ejecutiva del PSOE sin guerra. Sería absurdo, porque no ha cabido que guerra es un hombre de peso. Bueno, pues probablemente sería, es igualmente absurdo una ejecutiva del PSOE sin las gentes como Solana o como Solchaga o como tantas otras que también tienen peso, ¿no? Y el señor Guerra y su gente pusieron un veto. El señor Solchaga no debe estar en la ejecutiva. Hay grupos conservadores que quieren ocupar este partido y creen haber encontrado una roca en la puerta y interpretan que la roca la he puesto yo y la quieren quitar. A cabo del Congreso, don Felipe González fue reelegido como secretario general, don Ramón Rubial como presidente y don Alfonso Guerra como vicesecretario. Y en cambio, don Carlos Solchaga fue vetado de la ejecutiva. Y el propio señor Solchaga reconoció su derrota. Alfonso Guerra y el aparato del partido han ganado el Congreso desde este punto de vista y desde luego tienen mi felicitación democrática. Por lo siguiente, la segunda constatación lleva a la conclusión de que algunos, y no quiero hablar de otros, pero sí hablaré de mí, en esta materia de apertura del partido, no hemos ganado el Congreso. No lo hemos perdido desde este punto de vista. Lo primero que hay que hacer una referencia es que hay demasiada gente que habla del aparato del partido sin tener ni idea de lo que es el aparato del partido. ¿Qué quiere decir el aparato del partido? Los dirigentes que son elegidos por el 90% de la militancia democráticamente de un partido, ¿ese es el aparato del partido? Yo creía que eso eran los que eligen democráticamente los militantes, pero hay para alguien que para ellos es el aparato del partido. ¿Qué entenderán ellos por la democracia? Aquel Congreso de 1990 fue conocido como el Congreso del Triunfo Guerrista, porque además consiguió dejar fuera hasta la corriente crítica de los de izquierda socialista. Sin embargo, aquel reinado del señor Guerra iba a chocar ese mismo año 1990 con un problema uniciber que le tocaría letalmente, el caso Juan Guerra. Y lo voy a decir para que quede bien claro. Yo he dicho que en el despacho que la delegación del gobierno tenía el vicepresidente del gobierno, yo iba a cumplir unas labores de asistente, definida, ya la he explicado varias veces, y que de esas funciones mi hermano tenía conocimiento. Eso es lo que yo he dicho. Y también he dicho que de mis actividades empresariales o comerciales fuera del despacho, de mi vida privada, mi hermano no tenía información. Y han dicho lo contrario, que tenía información de esto. Y al margen de que el reproche penal sobre este caso sería muy discutido, y lo sigue siendo con los años, lo que es indudable es el cuestionamiento ético que tenía que un vicepresidente del gobierno permita que, en calidad de asesor del vicepresidente del gobierno, su hermano, don Juan Guerra, ocupe un despacho público y se dedique a hacer gestiones para sus negocios privados y sus empresas privadas, dando a entender que actúa respaldado en esos negocios por el gobierno en el que está su hermano vicepresidente. El vicepresidente no tiene constancia de que en ese despacho hayan tenido lugar actividades distintas de aquellas a que estaba destinado. En lo que a mí respecta, puedo afirmar que jamás en mi presencia, ni con mi conocimiento, se han realizado gestiones privadas en esa dependencia. Jesús Jiménez de Pontevedra, usted debería estar callado por lo que pasó con su hermano. Bueno, me dice usted que el 100% de los espectadores han dicho eso o alguien ha seleccionado. Las preguntas. No, pero dígamela a todas. Marchamos. Dígamela a todas. El lunes volvemos. Amigo mío, trampa no. El principal problema para el señor Guerra no era lo que dijera la oposición, era el grado de reproche que iba a haber dentro del PSOE hacia esas prácticas. Y parece bastante probable que al señor don Felipe González, los negocios del señor don Juan Guerra no le hicieron ni puñetera gracia por la imagen que podía dar del gobierno. Estábamos preparados para la cultura de la democracia y estábamos preparados para hacer ese esfuerzo de transformación de nuestro país, pero no lo estábamos para aguantar a sinvergüenzas en nuestras pilas. ¡No lo podíamos conseguir! Ante esto, don Alfonso Guerra tomó una compleja decisión. Dejaba el gobierno y se quedaba en la ejecutiva como vicesecretario y como en la práctica secretario general inspectore del PSOE. He seguido trabajando para el proyecto socialista desde el gobierno de la nación durante ocho años y ahora me propongo iniciar una nueva etapa de trabajo y esfuerzo por el socialismo desde el puesto para el que me han elegido mis compañeros en el último congreso. Me propongo, pues, dejar mis actuales tareas de gobierno para dedicarme íntegramente a mis responsabilidades en la dirección del Partido Socialista. En el momento en el que dimite don Alfonso Guerra como vicepresidente del gobierno, sigue controlando la ejecutiva del PSOE, el Comité Federal y, por tanto, las listas electorales y también el Grupo Parlamentario Socialista, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es don Eduardo Martín Tobal, otro de los guerristas entre guerristas. Además, don Alfonso Guerra establece una consigna. Si el gobierno no quiere ser personalista, don Felipe González, antes de tomar cualquier decisión, debe consultarla con la ejecutiva del partido. En la práctica, de cara a los felipistas, el señor Guerra pretendía ser un rey sin corona, seguir gobernando desde la ejecutiva del PSOE. Y no estaba solo, porque el señor Guerra también dominaba a través de gente de su corriente muchas de las grandes federaciones del PSOE. Es cierto que don Felipe González consiguió el control de la Federación Andaluza echando al guerrista don Carlos San Juan y poniendo al felipista don Manuel Chávez, pero el señor Guerra seguía controlando el sector mayoritario de la Federación de Madrid con don José Acosta como presidente, la Federación de Asturias con don Luis Martínez Noval como secretario general, la Federación de Cantabria con don Jaime Blanco como secretario general, la Federación de Aragón con el corrupto don José Marco como secretario general y, por encima de todas, la Federación de Extremadura con don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el más fiel de los varones al señor Guerra. Y todos ellos defendían que las decisiones del gobierno antes tenían que pasar por la ejecutiva del PSOE, o lo que es lo mismo que las decisiones de don Felipe González antes tenían que pasar por don Alfonso Guerra. El partido ha actuado y debe seguir actuando para que no haya confusión, democráticamente, y por tanto sabe que quien preside el gobierno ejerciendo esa función responde ante el parlamento y ante los ciudadanos de su acción y actúa autónomamente. No preside el gobierno del Partido Socialista, preside el gobierno de España y por tanto tiene que tener autonomía para ejercer esa responsabilidad de gobierno. Fue cuando el señor González dijo, se gobierna desde Moncloa, no desde Ferraz, dado que el señor González tenía su despacho en Moncloa y el señor Guerra lo tenía en Ferraz. Quiero que quede claro que se gobierna en Moncloa y no se gobierna en Ferraz. Así de simples. Eso provocó que se empezara a crear un sector antiguerrista en torno a don Felipe González, los llamados felipistas, y ahí estaban don Joaquín Almunia, don Alfredo Pérez Rubalcaba o el presidente de la Comunidad de Madrid, don Joaquín Leguina. Es importante insistir que en ese momento, estamos en el año 1991, el PSOE sigue diciendo de caras para afuera que no hay ninguna división interna y que los que hablan de divisiones son mentiras fomentadas por la oposición. En ese momento, irrumpe el grupo Prisa y la cadena SER, dirigida por don Luis Fernández y con don Iñeque Gabilondo como locutor estrella, y difunde los audios del señor Venegas. El principal lugar teniente, don Alfonso Guerra, ha sido grabado ilegalmente hablando con compañeros y evidenciando la mala relación interna que hay entre el sector guerrista y no solo el señor Solchaga, sino también con aquel que está detrás de él, el number one, es decir, contra el felipista don Felipe González. Si usted emite esas conversaciones, imagino que sería una decisión más de Luis Fernández que suya. Fue una decisión de la casa, de hecho, yo la acogí en mi programa, me parecía. ¿Qué es lo que se llama un aviso navegante? Pero, tal como te... El telediario Piqueras arrancó hablando primero del tema de la ley, del nuevo proyecto de ley antidroga, y a continuación, secretario número 3 del Partido Socialista, José María Venegas, de nuevo y prácticamente validez a las declaraciones del ministro Solchaga. Pero eso está claro, pues no es tonto, es malo suyo. ¿Y qué? Ya te contabíamos los detalles de las placerías de este tío conmigo, y de bueno, bueno. Ah, sí, desplantes y todo. ¿Eh? Desplantes y todo es por teléfono. Pero bueno, aquí el problema no es Solchaga, el problema es igual. Claro. Pero ahí, coño, ahora ya no es una cuestión de que sea un tema personal entre Alfonso y Solchaga. Si el catalán resulta que opina también, lo que pasa es que lo hará con mucha prudencia si lo llega a hacer. El catalán anda ahí en medio de las dos aguas y no quiere ir. Claro. Pero ahí hay que dejar... El catalán lo que sí sabe es que el problema que tiene ese gobierno es precisamente el enano. Pero eso también, yo creo que la profundización de vuestras conversaciones con el catalán habrá que llegar, habrá que llegar un momento en que se hable con una cierta claridad. Yo sé, yo creo que estos hechos constituyen un acto de terrorismo telefónico, de espionaje, que viola gravemente la intimidad de las personas. Eso me parece de una enorme gravedad para el funcionamiento de España y después una violación flagrante de lo que establece la Constitución. Bueno, por teléfono del coche te lo digo, de otras maneras. Pues que no entiende que habrá un malentendido probablemente en ese ministerio porque el secretario general, que es a la vez el presidente, ahí está enamorando también el plan de los municipales. ¿Entiendes? O sea, que tenemos la suerte, ha dicho, de que el presidente ya se quita el general al mismo tiempo. Ha tirado con bala envenenada, ¿eh? Sí, ahora lo pones en su terreno, ¿no? ¿Y Dios está tranquilo? ¿Está tranquilo Dios o no? No, no está. Si lo de Tobal le habrá encabronado. Sencillamente porque no quiero hacer comentarios sobre esto. No, no, no. ¿Se siente usted atacado por el aparato del partido? No, no particularmente. ¿Y sigue usted dando por saldada la polémica surgida entre gobierno y partido, o entre usted y el partido, después para el plan de bienes? Yo creo que eso ya está resuelto, sí. ¿Algo más? La transcripción de las conversaciones entre Venegas y Álvarez Blanco no implicaba necesariamente la comisión de un delito. Los compañeros de la cadena SER aseguran que la grabación se produjo de una manera accidental. Por otra parte, en el caso de Venegas, el indudable interés público del contenido de las conversaciones, la relevancia política, creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo. El problema lo tenían ellos, lo tenía el PSOE en sus bandos enfrentados. ¿Cómo se obtuvo? ¿Quién lo dejó? Yo nunca lo supe. En ese momento estallan dos casos de corrupción claves en esta batalla interna. Por un lado, por un lado, estalla el llamado caso Ibercorp, o caso Rubio, sobre posible corrupción en el entorno del gobernador del Banco de España, don Mariano Rubio. Y se daba la circunstancia de que en el entorno de don Mariano Rubio estaba don Carlos Solchaga, que había sido el principal valedor del señor Rubio. Por tanto, un escándalo que debilitaba la posición del señor Solchaga. Carlos Solchaga afirma estar dispuesto a explicar en el Congreso el caso Ibercorp. Por otro lado, estallaba el caso Filesa, un caso en el que se denunciaba posible financiación ilegal en el equipo de finanzas del Partido Socialista, equipo de finanzas que era controlado por el sector guerrista y, en última instancia, por los señores Galeote y Venegas, ambos guerristas. Por tanto, siempre existió la duda en el PSOE si era el sector guerrista el que había filtrado los medios, que es el caso Ibercorp, y si era el sector felipista solchagista el que había filtrado el caso Filesa. Si puede ser hoy mejor que mañana que alguien salga al país a decir yo asumo la responsabilidad política de lo que pueda pasar con Mariano Rubio para que no la tenga que asumir el presidente del gobierno, que no es responsable de nada. Y que si confía en esa persona es porque alguien se la recomendó. Y si alguien se la recomendó, tiene que ser él el que asuma ese tipo de responsabilidad. En ese ambiente de divisiones se celebran las elecciones de 1993, unas elecciones que don Felipe González logrará ganar tras aquellos célebres debates presidenciales, donde los guerristas y los felipistas tienen una historia muy diferente de ellos. Por ejemplo, según el señor Maraval, en el libro de la memoria recuperada, fue él quien asesoró a don Felipe González en esos debates y que gracias a eso ganó la batalla. Y que don Alfonso Guerra no participó nada en la asesoría a don Felipe González para esos debates. En cambio, don Alfonso Guerra, en sus memorias, dice al revés. Que él era el líder de esa campaña como director, coordinador de campaña. Que el señor Maraval no hizo nada. El señor Maraval es un felipista antiguerrista. Que el señor Maraval lo único que hizo fue dar malos consejos a señor González. Y por eso se perdió el primer debate, el de Antena 3. Y que gracias a que él le asesoró en el segundo debate, en el de Tele 5, se logró la victoria. Y televisión no puede organizar ni siquiera un debate. Y hemos celebrado otro en Antena 3, señor Aznar, durante dos semanas seguidas. Y los dos profesionales que están moderando este debate son profesionales que vienen de Televisión Española. Es que ahora son independientes y antes no lo eran. Yo no veo tanto Televisión Española como al parecer la ve usted. Pero yo ya quisiera que la Televisión Gallega fuera la décima parte de objetiva que la Televisión Española. La discrepancia se podría resumir en, dice el guerrista, señor Guerra, ganamos gracias a nosotros, los guerristas. Y dice el señor Maraval, felipista, ganamos a pesar de los guerristas. Quiero que todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje. Que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio. De impulso democrático. Bueno, ya he dicho hace un momento que lo ha ganado el partido. Y creo que Felipe González estará mucho más de acuerdo con decir que ha ganado el partido que que ha ganado él. Yo creo, aunque claro, él es el secretario general, es el rostro, es la voz, es la figura más sobresaliente del partido. En ese sentido se podría decir. Pero yo creo que tanto Felipe González, secretario general, como yo ahora, porque usted me pregunta, estaríamos totalmente de acuerdo en decir que lo ha ganado el partido. Y de ahí, y no quiero ser presuntuoso, y de ahí lo ha ganado el país. En ese momento, el señor González toma una decisión muy importante. Sacar a los guerristas del gobierno. Y en el Consejo de Ministros, a partir del año 1993, donde sigue habiendo nutrísimos felipistas, como el señor Solana o el señor Serra, se caen todos los guerristas. Incluyendo doña Matilde Fernández o don Virgilio Zapatero. A cambio, sacrifica al señor Solchaga, que tampoco está en ese gobierno. Sin embargo, don Felipe González, como presidente del gobierno y secretario general del PSOE, toma una decisión muy arriesgada. La destitución del guerrista señor Marcin Tobal como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el nombramiento como nuevo portavoz del Grupo Socialista de don Carlos Solchaga. El 25 de junio de 1993 se celebra la votación más tensa de un comité ejecutivo de todo el mandato de don Felipe González, cuando tiene que votarse esta situación. Y es muy tenso porque don Alfonso Guerra dice desde el minuto uno que él no va a apoyar al señor Solchaga como nuevo portavoz parlamentario del PSOE. Y en teoría tenía las de ganar, dado que la ejecutiva, por poco, era mayoría guerrista. El señor González transmite la idea de que si el señor Solchaga no es elegido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, él dimitirá como secretario general del PSOE, emulando un poco lo que le pasó al señor Suárez cuando su candidato para ser portavoz parlamentario de UCD fue derrotado y salió el señor Erro de Miñón en vez del señor Rodríguez Miranda allá por el año 80, pocas semanas antes de que dimitiera como presidente. Una de las causas que motivaron o que influyeron en mi decisión de dimitir fue cuando yo apostaba por Santiago Rodríguez Miranda y así lo indiqué al partido, me dijeron que no habría ningún problema, etcétera, y el de siguiente me encuentro que en la votación sale elegido Miguel Erro de Miñón. Es decir, que una mayoría de los diputados de la UCD, pues naturalmente no seguían las indicaciones o las sugerencias que había hecho el presidente del partido. En sus memorias, don Joaquín Almunia, felipista, asegura que aquella votación era un complot guerrista para causar la caída de don Felipe González como presidente del gobierno y su reemplazo por un guerrista. Llega a señalar al guerrista gallego don Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña, como una de las personas que podía estar moviendo hilos para reemplazar al señor González como presidente. En sus memorias, en cambio, el señor Guerra asegura que no había tal conspiración y que fue el señor González el que pervirtió aquella votación al vincular lo que tendría que haber sido una votación de sí o no al señor Solchaga en una votación sí o no al señor Felipe González. La cosa estuvo muy tensa porque hasta el presidente del partido, el señor Don Ramón Rubial, anunció que votaría con el señor Guerra. Pero al final, la práctica de convertir la votación en vez de en un Solchaga sí, Solchaga no, en un Felipe sí, Felipe no, funcionó y por los pelos, 15 contra 13, el señor Solchaga fue elegido portavoz parlamentario del Partido Socialista. Una figura clave para entender el resultado de aquella votación fue don José Bono, el presidente de Castilla-La Mancha, que hasta ese momento era considerado un hombre guerrista, pero que en aquella votación salvó al señor Solchaga y, por tanto, al señor González, votando con los felipistas y quedando vinculado a ellos durante el resto de su carrera. Y es verdad que no deja de llamar la atención el hecho de que, habiendo propuesto una candidatura concreta, el presidente del gobierno y secretario general del partido haya encontrado una división de opiniones y, por tanto, una oposición minoritaria en el seno de la Comisión Ejecutiva. A partir de ese momento, ya nadie negaba lo de las luchas internas. Estamos entrando en una época distinta del pasado, en el que las unanimidades van a ser mucho menos frecuentes. No sé si para bien o para mal. Me inclino a creer que para bien. Y las victorias, apretadas o no, van a ser, sin embargo, muy significativas. Las dos votaciones, en la Comisión Ejecutiva y en el Grupo Socialista, junto a la configuración del nuevo gobierno, creo yo que han arruinado el discurso interno de los compañeros que se agrupan en torno a Alfonso Guerra. Discurso que ha consistido, durante bastante tiempo, en dos mensajes. Primero, nosotros somos el partido. Segundo, contamos con el consentimiento de Felipe González. Dado que había batallas por cada finca, cada congreso autonómico, cada congreso provincial, a ver si se convertía en una zona de mayoría guerrista o una zona de mayoría felipista. Los socialistas cántabros también han celebrado su séptimo congreso regional, sin conseguir una lista de integración. Se votaron dos listas, la encabezada por el renovador Ángel Duque y la del guerrista Jaime Blanco, quien alcanzó la mayoría de los votos. Jaime Blanco es secretario de los socialistas cántabros desde 1977. En Andalucía también se han celebrado dos congresos, el de Almería, donde fue reelegido el guerrista José Antonio Amate, y el de Granada, donde el también guerrista Antonio Claret encabezó una lista única. Los renovadores abandonaron ambos congresos. Y lo mismo pasaba con cada triunfo o derrota electoral, ha triunfado un guerrista, ha fracasado un felipista, o con cada caso de corrupción. La constatación de que el caso Filesa era una realidad y que el PSOE había financiado al menos dos campañas electorales de manera ilegal, tocó de muerte a gran parte del núcleo guerrista. Y en el Congreso de 1994, el señor Chiqui Venegas cae como secretario de organización del PSOE y en su lugar se ponía un felipista, don Cipriano Ciscar. Es verdad que don Alfonso Guerra se mantiene como vicesecretario, el señor Fernando Marugán se mantiene en un puesto clave y el señor Venegas, aunque ya no sea secretario de organización, sigue en la ejecutiva. Hay una dirección muy equilibrada, en la que nadie se puede sentir incómodo y que permite una gran cohesión de futuro si realmente aprovechamos esta posibilidad que nos ha dado un Congreso que ha salido bastante bien. De igual modo, el encarcelamiento del señor Rubio provocó la dimisión y retirada política del señor Solchaga, así que eso estaba 50-50. En lo que ha sido el desempeño de mi actividad, me he comportado con total integridad, no me he aprovechado nunca de mi puesto y desde luego, a pesar de que uno pueda ser objeto a veces de rumores y maledicencias, estoy seguro de que no hay nada de lo que yo o mi familia tengamos que avergonzarnos. La derrota electoral del PSOE en las elecciones generales de 1996 supuso el fin de la etapa del señor Felipe González como presidente del gobierno. Manteniendo, como siempre he dicho, un talante democrático, acabo de llamar al señor Aznar para decirle felicidades y además para seguirme comprometiendo, como lo he hecho, en dar mi opinión al rey cuando encargue la formación de gobierno a la formación que tiene mayor número de escaños. Pero aún quedaba la batalla por Ferraz. En ese momento, todo el mundo entendía que don Felipe González iba a seguir siendo secretario general del PSOE, pero la duda era, ¿seguiría don Alfonso Guerra siendo vicesecretario general del PSOE? Al final, el debate se cerró cuando, por sorpresa de todos, en el 34 Congreso de 1997, don Felipe González anuncia que deja de ser secretario general del PSOE. Debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la secretaría general. No es poco responsable el forzar a su partido a que en 48 horas, que han sido menos de 48 horas, tenga que buscar un sucesor con todos los riesgos que se comportan. ¿Has pasado dos días han podido hablar? ¿Alfonso Guerra y usted? No, hablar, hablar, quieren decir que si hemos estado un rato charlando. No, hubo una etapa de amor, no desesperado, pero amor. Nosotros tenemos mucho afecto personal recíproco, no se engañen en esto. Una cosa es discrepar políticamente, y hemos discrepado, llevamos en la dirección del partido, algunos dicen 23 años, 27, y hemos discrepado muchísimas veces. La salida del señor González, de la Ejecutiva, forzó que también saliera el señor Guerra de la misma. Mire, yo creo que el anuncio que ha hecho Felipe González significa que una generación que dirigió el partido durante muchos años va a dar paso a otra generación. Por lo tanto, lo lógico y lo normal es que la renovación personal de aquella etapa llegue también a otras muchas personas. En una batalla de despachos, los felipistas colocaron al ultrafelipista, don Joaquín Almunia, con un nuevo secretario general del PSOE. Y la primera decisión que tuvo el señor Almunia fue barrer a todos los guerristas de la Ejecutiva. Quedaba fuera, por tanto, el señor Venegas, el señor Fernández Marugán, la señora Matilde Fernández, el señor Ibarra, todos los guerristas fuera de la Ejecutiva. Ponte atrás y échame una mano, anda. Eso está hecho. Yo creo que tiene sitio, ¿eh? Voy a ver. Dale, dale, tira para atrás, tira, dale, dale. Dale, ahí, ahí, dale. Una amiguita más, una amiguita más. Dale, dale, dale. Gracias, Alfonso. Nueva Ejecutiva PSOE, se lo carga todo. La división entre renovadores y guerristas ha quedado reflejada en ese debate. Poco antes de entrar al plenario, a Juan Carlos Rodríguez Ibarra le ha bastado una frase para dejar clara su postura. Solo digo que estamos condenados. Fue una mala decisión, porque como ya hemos contado en otro vídeo, eso provocó que los guerristas en la oposición se dedicaran a poner todos los palos en las ruedas que pudieron al señor Almunia. Y encima cuando llegó el tema de las primarias y del señor Borrell, maniobraron todo lo que pudieron para desestabilizar la Ejecutiva del señor Almunia. Claro que también la Ejecutiva jugó a desestabilizar al señor Borrell, pero eso ya lo contamos en otra pieza. Y por esta razón, por esta razón, he decidido presentar la renuncia como candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno. Pero los viejos renovadores, los dinosaurios de la renovación, dicen que a ellos no los renueva nadie y no se dejan. Entonces han querido forzar la retirada. Por eso, quiero anunciaros que desde este mismo momento presento de forma irrevocable mi división como secretario general del Partido Socialista. Cuando se convoca el Congreso del año 2000 para elegir al sucesor del señor Almunia como secretario general del PSOE, los felipistas apoyan en masa al señor Bono como nuevo líder del PSOE y los guerristas a doña Matilde Fernández. Son tiempos de discípulos de Felipe González y de discípulos de Alfonso Guerra. No tiempos de volver a revivir la historia con los mismos personajes. Será en aquel congreso cuando el señor Guerra ataque por primera vez públicamente al señor don Felipe González al que le acusaba de haber deshecho la organización del PSOE que él había construido. Yo creo que el partido tiene un problema que es un problema de endogamia creciente. Y a mí me resulta paradójico que algunos que han estado deshaciendo organización ahora no nos dejen hablar de la organización. Es como si alguien todos vosotros casi todos tenéis un reloj de pulsera. Como si alguien viene con un martillo y os machaca el reloj cuando lo dejas destrozado y dice ¿qué hora es? Es que tengo que se me ha roto. No me hable de cómo está eso. Dímelo ahora. Hombre, pero tendré que arreglar reloj. Pero aparece un tercer candidato poco conocido que es el señor Rodríguez Zapatero apoyado entre otros por el señor Solchaga. Nada de esconderse detrás de Felipe pero nada de esconder a Felipe amigos y amigas. Nada de esconder a Felipe ni a todos los compañeros que han trabajado en toda esa etapa. En el último momento los guerristas que se dan cuenta que la victoria del señor Bono es inminente dejan tirada a su candidata para apoyar al señor Zapatero e impedir que el señor Bono sea secretario general. La operación que Bono no cruce el tajo. La candidatura de José Bono 405 votos el 40,79%. Y la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero 414 votos el 41,69%. El hecho de que Zapatero ha hecho un discurso sin duda que ha gustado mucho más y es su mérito personal y el hecho de que otros que tenían la decisión de votar a otra de las candidatas han pensado que era más útil votar a Zapatero al final ha triunfado. La diferencia es pequeña lo cual le obligará probablemente a mantener una actitud de colaboración con el resto de los militantes o de los delegados del Congreso. Usted no tiene más que mira las caras fíjate las caras verán cómo están era era el candidato del aparato duro y claro ha fracasado llevan fracasando muchos años pero no aprenden. La llegada del señor Zapatero al liderazgo del PSOE supone la llegada de una nueva generación que deja atrás la pelea entre felipistas y guerristas. Cuando el amplio mandato del señor Zapatero terminó allá por el año 2011-2012 la batalla del PSOE entre el señor Rubalcaba y la señora Chacón parecía más una batalla entre zapateristas y no zapateristas y para ese momento tanto los felipistas como los guerristas parecieron de acuerdo en apoyar al señor Rubalcaba frente a la zapaterista señora Chacón pero para ese momento las diferencias orgánicas que habían dividido la ejecutiva nacional el comité federal o las direcciones regionales parece que se habían evaporado básicamente por motivos generacionales. Tengo el orgullo el honor de anunciar mi candidatura a la secretaría general del PSOE gracias compañeras y compañeros En la última gran batalla del PSOE la de las primarias del año 2017 tanto el señor Felipe González como el señor Alfonso Guerra apoyaron a la misma candidata que era doña Susana Díaz y quiero que volvamos a las victorias que nos dieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero quiero que este partido vuelva a ganar claro que sí me siento del PSOE 100% que perdió frente a don Pedro Sánchez eso sí se tomaron la derrota de manera diferente don Felipe González sí aceptó participar en actos políticos junto a don Pedro Sánchez mientras que don Alfonso Guerra no y ya claramente siempre que ha podido se ha manifestado en contra un problema el hecho de que el castellano no sea lengua vehicular para que la gente en Cataluña se sepa comunicar en castellano entienda el castellano sea capaz de ver la tele en castellano se expresa en castellano al margen de que los carteles estén en castellano afortunadamente ese es su derecho pues si hace todas estas cosas en castellano ¿por qué la enseñanza no se puede enseñar en castellano? explíquenle usted esa contradicción es que el castellano ya lo aprenden señor Guerra el castellano se aprende y el catalán no y el catalán no ¿verdad? en la escuela por favor el catalán se aprende en la escuela evidentemente esa lengua vehicular si yo no se lo estoy negando de todas maneras esto es una discusión para un buen rato le dejamos sí, sí, sí nadie diría que no lo está negando sin embargo a raíz de la aprobación de la amnistía a los independentistas responsables del proceso de año 2017 tanto don Felipe González como don Alfonso Guerra han coincidido de manera conjunta en su crítica y rechazo a la política del actual líder de su partido don Pedro Sánchez no puede haber amnistía porque no cabe en la constitución ni políticamente es aceptable no podemos dejarnos chantajear por nadie y mucho menos por minorías en vías de extinción la amnistía no es un concepto oscuro la amnistía hace desaparecer el delito la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición la condena de la transición y de la democracia es una estafa descomunal pero si el indulto es el perdón para los delitos cometidos la amnistía es la desaparición de la responsabilidad por lo que hicieron es una criminalización que un demócrata no puede aceptar yo pido como socialista que no se otorre una amnistía que falsificaría la historia el que entonces parecía el más fiel lugarteniente del señor Sánchez que era don José Luis Ábalos fue el primero que afeó la actitud de los señores González y Guerra dando a entender que se tenían que ir del partido pero también hay que saber cuándo conviene expresarla en qué marco y a quién sirve yo cuando empecé a militar me dijeron muy claramente que lo que hay que pensar más allá de tener razón o no es quién se beneficia de cuánto dices y haces y si el beneficio va para adversario pues es evidente que no dejas bien a los tuyos ¿te cree que lo que ayer dijeron? ya fíjese más allá de entrar en el fondo porque creo que es discutible también esto en opiniones muy discutibles pero me preocupa más la forma que se refiere a la lealtad que uno debe tener sobre todo cuando uno ha tenido ya digamos una vasta experiencia política y se ha venido caracterizando por la exigencia de esa lealtad en otros momentos aunque ironías de la vida salió antes del PSOE el señor Ábalos que los dos veteranos simplemente basta con aplicarse lo mismo que hubiera pedido en otro momento y por otra parte creo que incluso respetarse a sí mismo y a un legado tan importante como el que representa hay quien diría que el señor Sánchez ha logrado unir otra vez a los señores González y Guerra a nivel personal creo que tienen una coincidencia de opinión sobre el tema del señor Sánchez y la amnistía pero no creo que se hayan rehecho sus diferencias y no les imagino quedando juntos a jugar a las cartas el principio democrático te debería hacer respetar quien gana las elecciones te guste o no te guste porque tal como van las cosas o nos metemos nos metemos todos bajo la cobija de García Páez o no sé dónde vamos a ir uno defiende lo que defiende su organización su secretario general su presidente y lo sigue defendiendo durante un tiempo pero es que mientras tanto el otro ha cambiado yo sigo defendiendo sigo defendiendo y resulta que ya me encuentro con que el otro está defendiendo una cosa no diferente sino contraria yo no he sido desleal yo no he sido disidente más bien ha sido disidente el otro que va cambiando no he sido no he sido ¡Gracias!